Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aire. El día de hoy te voy a compartir 7 formas de cómo puedes colgar tus pantalones en ganchos o perchas. Estoy segura que alguna de estas te gustará. Quédate conmigo y me compartes al final en los comentarios cuál fue tu favorita. El tema de los pantalones es que son pesados. Entonces, cuando los tengo en ganchos, esta parte del pantalón va ganando el peso. Y conforme voy moviendo mi ropa, mi pantalón va cayendo, 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 cayendo. Y acaban los pantalones hasta atrás del clóset y luego ya no sabes qué tienes en ellos. Al estarlos moviendo, la ropa pues va haciendo que el pantalón se caiga del gancho y que luego ya no los encuentres. Y después los vas encontrando atrás de tu ropa después de mil años de estarlos buscando, ¿no? O estarlos recogiendo y colgando una y otra vez en el ganchito, lo cual a mí me parece mega, hiper, fastidioso. Te voy a dar algunos tips para que tus pantalones dejen de caerse por vida de Dios en tu clóset y que ya se mantengan siempre colgaditos, bonitos, a la mano y sobre todo también que sean fáciles de sacar del gancho. Porque vaya, si les haces salir un nodo ciego y después andas con que, ay, ahora a ver, tengo que sacar el pantalón cuando tengo un montón de prisa en mi vida, pues eso sería impráctico, ¿no? Entonces, maneras rápidas de colgarlos, pero también maneras rápidas de descolgarlos. Forma número uno. Voy a extender mi pantalón con el botón hacia arriba. Coloco mi gancho aquí en las piernas para que la parte de abajo de mi pantalón, de la pierna, llegue a la cintura. Ahora voy a doblar esto hacia acá arriba. Lo acomodo. Traigo esta pierna también hacia arriba y quedó perfectamente colgadito mi pantalón. ¡Tarán! Queda súper bien, no se cae, no se cae el pantalón. O sea, si lo jalo de la pierna no se cae, si lo jalo de atrás no se cae, queda muy bien fijo. Pero además es muy fácil de descolgar porque solamente pasas la pierna por el centro, jalas el pantalón y quedó libre. No crean que es un cuete sacarlo de ahí. O sea, no se cae, pero es fácil sacarlo. Forma número dos. Muy bien, tienes aquí tu pantalón y lo vas a doblar con las pompiringas hacia afuera. Metes aquí el gancho en medio de las dos piernas. Metes el gancho en medio del tiro. Y ahora esta pierna la traes hacia acá como si fuera un reboso o una bufanda o una pashmina. Y la otra pierna la llevas hacia allá. Ya lo acomodas. Y ya te quedó el pantaloncito colgado. ¿Me vieron? Tampoco se cae, queda bien fijo. Y también es súper fácil de sacar del gancho. Ahí está. Forma número tres. Ahora, esta técnica que te voy a enseñar se está volviendo muy popular en redes. Y consiste en que cuelgas, en que utilizas esta parte para el cinturón para colgarlo del gancho. Sin embargo, sí hay un pequeño detalle que a mí me gustaría compartirte para que no forces una nada más y te ayudes al menos de dos. ¿Ok? Entonces, vas a doblar el pantalón. Fíjate bien, tienes así tu pantalón. Lo vas a doblar por la mitad. ¿Ok? De manera que los bolsillos de atrás queden hacia afuera. ¿Ok? Vamos a sostener aquí, donde se juntan. ¿Ok? Y de estos dos agarres del cinturón, ahí voy a meter mi gancho. ¿Ok? Una vez que tengo ahí mi gancho, fíjate bien. Solamente las piernas las voy a meter ahí. ¿Ok? Cuélgalas aquí. Y así de fácil, ya quedó listo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí definitivamente no se te va a caer del gancho, pero sí es mi sugerencia, que lo agarren de dos. No de una de atrás, de dos. Forma número cuatro. Hay otra variación de la forma anterior de colgar los pantalones y es muy sencilla. Voy a extender el pantalón en una mesa o en una cama y voy a dividir mi pantalón en tres. Ahora, con mi gancho viendo hacia esta parte de enfrente del pantalón, ¿Ok? Tiene que coincidir de esta forma, ¿Ok? Ahora, voy a traer, voy a meter mi pantalón en el gancho hasta la tercera parte del pantalón. Después me vengo hacia arriba y cuelgo de aquí, de estas dos, para el cinturón, cuelgo mi gancho y ya me queda listo para colgarse. Miren, la verdad es que también queda súper seguro, no se mueve nada y también para sacarlo, pues está súper práctico. Solamente desencilla y sale mi pantalón. Forma número cinco. Existen estos ganchos que tienen este clip o un resorte aquí abajo que sirven muy bien para sostener los pantalones de vestir. Ya vamos en la forma número seis. Pero en caso de que no tengas de este tipo de ganchos, te voy a decir cómo le puedes hacer para que quede perfectamente bien colgado ese pantalón de vestir. Acompáñame a la mesa. En este caso, la raya está por atrás y por enfrente del pantalón. Procura que los ganchos que utilices para los pantalones, especialmente si son de vestir, tengan esta parte gruesa para evitar que se marque en la manera de lo posible el doblez en el pantalón. Lo que voy a hacer es subir esta pierna. Ahora, voy a meter la pierna a la percha o al gancho, pero voy a dejar un poquito antes de esta parte. No voy a llegar hasta topar con el tiro. Voy a estar un poquito antes, una pulgada, para que aquí no se me haga un doblez en esto, se me vaya a rogar esta parte. Entonces, dejamos aquí aproximadamente una pulgada. Ahora, traemos esta parte hacia acá y vamos a colgar así el pantalón. Y ya quedó. ¡Tarán! Miren, ya quedó bien fijo. Ya si lo muevo no se cae. Ahora, fíjense que al centro no está estresado porque el gancho es bastante grosecito. Entonces, aquí no se hace una arruga fea. Y también las piernas, esta pierna que está aquí adentro, si se fijan, no llega hasta abajo. Entonces, aquí no me genera arrugas ni dobleces feos. La verdad es que aguanta bastante el movimiento. Vaya, no es como que vayas a estar bailando la chona con el pantalón colgado, pero va a aguantar bastante sin que tengas la necesidad de tener aquí el clip. Forma número 7. Ahora, si tienes este tipo de gancho o percha, la verdad es que son muy prácticos porque puedes ajustar el tamaño del agarre, pues, si lo quieres más cerrado o más abierto. Te voy a decir, hay gente que sostiene sus pantalones, no sé por qué razón, por la parte de abajo con estos ganchos. Y aquí deja unas marquitas. Entonces, si vas a utilizar este tipo de ganchos, te recomiendo que siempre lo hagas por la parte de la cintura. Porque si lo haces de la parte de la cintura, ahí va a ir tu cinturón. Y si se hace una marquita, no se va a anotar esa marquita. La va a tapar el cinturón o la va a tapar tu playera. Y se va a ver mejor tu ropa que mordidita de abajo. Con este tipo de ganchos, la verdad es que es súper fácil, solamente lo acomodas muy bien. Y vamos a enganchar por donde va el cinturón y de este lado también. Y ya queda. Queda súper bien, queda muy seguro, pero en este caso sí me quedarían las piernas colgando. Sería para lugares en donde sí tengas el largo suficiente para colgar de esta manera tus pantalones. Si te gustaron estas formas de doblar pantalones, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Gracias por verme en este. Comparte el video, tal vez a alguien más le pueda servir.